Quiero cantar, quiero sentir la alegría y la amistad Con los unidos celebrar que llegó la Navidad Quiero cantar y repartir la armonía de esta canción Para que puedas descubrir lo que está en mi corazón Y le vamos de nuestro árbol y no encontrarás Que regalo más bonito en él, amor que compañero quiero cantar Quiero soñar hasta ver que al despertar Con los unidos vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Quiero cantar y repartir la armonía de esta canción Y le vamos de nuestro árbol y no encontrarás Quiero ver que algo más bonito en él, amor que compartimos Quiero cantar, quiero soñar hasta ver que al despertar Con los unidos vamos a celebrar que ya llegó la Navidad ¡Gracias!